Os presento a Abe, este personajillo que va a ser carne de... ¿por qué me sigue esa bomba? Va a ser carne del futuro plato de esta empresa de comidas. Y es que los jefes han decidido que para mejorar sus ventas van a utilizar a sus trabajadores. Vamos a abrir esta puerta. Para adentro. Y he decidido volver a jugar este primer capítulo porque así vamos a ver un poquito mejor todas las mecánicas que tienen en el juego. Y también así entendemos un poco de los controles porque la verdad es que tiene muchos controles. Se recomienda jugar con un mando pero yo lo estoy jugando con teclado y tampoco es que tuviera problema. Entonces vamos a ver aquí el mapa. Todo este mapa es donde tenemos a nuestros compañeros. Cada uno de estos puntos es uno de ellos y tendremos que salvarlos. Entonces luego veremos cómo los salvamos. Pero ahora hay que tener cuidado con esas minas de ahí abajo. Así que saltamos. Cogemos carrerilla, saltamos. Muy bien. Y vamos cogiendo puntos de control. Entonces ahora vamos a ir con sigilo para que no nos descubra ese enemigo de ahí que está durmiendo. Y la verdad es que el juego tiene unas mejoras gráficas impresionantes, efectos de luz muy buenos. Y activamos poquito a poquito a poquito. Vamos hacia aquí para no despertar ese hombre de ahí. Y activamos la palanca para abrir la puerta. Vamos poquito a poquito. Me encantan los sonidos que hacen. La verdad es que los viejitos son muy monos. A mí me encanta toda la estética que tiene este juego. Y aquí tenemos a otro de mis compañeros. Ven aquí conmigo. Y tendremos que salvarlos. Para eso podremos decirles, como ahora, hola. Que nos sigan. Que espere aquí. Podemos decirle hola, silbar. Entonces ahora le dije que me siga. ¿Veis? Si hubiera activado esa palanca antes de llamarlo, el pobre se habría caído hacia abajo y se habría muerto. Y en esta pantalla tenemos a los empleados. Tenemos 299, bajas, que es decir, empleados muertos cero y evadidos cero. Así que vamos a intentar aumentar el número de evadidos para ganar. Vamos a dar a la E. Para utilizar este ascensorito. Y aquí tenemos a otros. Como veis aquí voy a decirle hola y que me siga. Y veis esos pájaros de la izquierda. Dándole al tabulador se convierten en un portal. Por el que se meten mis compañeros. Entonces ahora mismo están salvados. Aquí tenemos más. Voy a llamarlos. Sígueme. Vamos a decirle hola. Ey, ey. También me sigues. Sígueme. Yo soy el único que tiene coleta, la verdad. Pero bueno. También la cosa. ¿Veis ahí? Empleados 297, bajas cero, evadidos 2. Son los dos que salvé antes. Lo ven aquí. Y todo es escapado. El juego consiste en esto. Ahora es súper fácil, claro. Pero luego más adelante las plataformas se complican muchísimo. Aquí podéis ver que he salvado a los de la izquierda y me quedan todos esos. Así que sigamos avanzando. Os digo, más adelante, cuando lleguéis a la parte, al segundo capítulo mismo, después de este, se complica muchísimo. Y es que ya sabéis que los juegos de antes, en tema de dificultad, no tienen nada que ver con los de ahora. No, no, no lo mates. No. Muere. Ah, dale a la E, dale a la E. Muy bien. He perdido a uno de los trabajadores. No, a dos, perdón. No. Está muerto. Sí. Vale, he perdido a dos trabajadores. La cosa ahora sería volver a empezar el nivel para no perder a ninguno. Pero bueno, claro. Eso ya es un poco muy heavy. Entonces vamos a ir por aquí. Y lo que voy a intentar es lanzar hacia ahí una ropita. Le doy a la F y lanzo con la R. A ver si vuelven ahí, que vayan caminando. Eh. Muy bien. Uno se ha caído. Y ahora falta el otro. Abajo. Perfecto. Entonces ahora podría ir a llamar a aquellos y liberarlos por aquí. Ahora no puedo. Mala suerte. Entonces vamos a seguir avanzando un poquito. La banda sonora del juego está muy bien. Es muy básica, pero a mí me gusta bastante. Nos agachamos y vamos. Ahora tenemos aquí una fase de sigilo. Nos agachamos un poco. Esperamos aquí. ¡No! Ahí está. Agáchate, hombre. Entonces. ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¿Por qué te levantas? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué os cuesta que este lo salvé en la partida anterior? Cuando jugué todo esto lo salvé. Pero bueno, ahora no puedo. ¡Ay, Dios mío! Vamos a seguir. Nos escondemos en... En el vapor. Vamos poquito a poquito. Nos quedamos aquí ahora que pasa de largo. Y ahora, en cuanto se ponga aquí debajo, le doy a la palanca y que se caiga. ¡Pap! Muy bien. Vamos con nosotros. ¿Veis, por ejemplo? Silva. Se tira un pedete. Ser bien todos. Son muy graciosos. Venga, tú. Sálvate. Y ahí hay otro que podemos salvar también. ¡Op! A la hora de saltar siempre meto la pata. No... Tiene un sistema de saltar que... A mí por lo menos me resulta muy raro. ¡Yep! Mejor voy a salvar a este antes de que reviente la mina aquella. ¡Adiós! ¡Au! Entonces vamos poquito a poquito. Poquito a poquito. Entonces, el tema aquí. Es darle... A la E justo cuando esté en verde. Y se desactiva la mina. Parece muy sencillo, pero creedme que no lo es. Entonces voy a ir a por este hombre de aquí y corremos. Y así los voy salvando ya a todos. Muy bien. ¡Op! ¡Joder! ¿Veis? Siempre me pasa a mí eso ahí. Pero bueno. Vamos ahora. Corriendo. Los efectos de luz están muy mejorados. Me ha saltado el aviso de teclas especiales. Lo siento. Debe ser por darle muchas veces a mayúsculas. Pero bueno. Entonces, ahora... Vamos aquí y a saltar. Vamos a coger carrerilla. Y... ¡Saltamos! Muy bien. Perfecto. Vamos a ir poquito a poquito. Vamos para que se salga ahí. Muy bien. Ese hombre ya se salvó. A ver si puedo... Lanzarle... ¡Oh! ¡Mierda! A ver si puedo... ¡Ah! Bien. Bien, 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 bien. Entonces, nos bajamos ahora y continuamos. ¡Uf! ¿Otra vez las teclas especiales? ¿Cómo no? Entonces, saltamos. Y... ¡Ahora! ¡Me cao! ¡Madre mía! ¡Qué paciencia hay que tener! Pero bueno. Pero bueno. Oddworld New and Tasty. Este remake... De este famosísimo juego. En el que soy muy malo jugando. Vamos a ver, tú. ¡Sálvate! Tened cuidado con las teclas especiales de Windows. Sí. A mí me llevan dando el coñazo... Todo el juego. Pero como me da pereza cambiarlas, pues... Acabo metiendo la pata siempre. Así que vamos a avanzar más. Puedo aquí con la carne. Muy bien. Punto de control. Y aquí quedamos con empleados 285. Tres bajas. Y once evadidos. Vosotros... Vosotros... Si no habíais probado el... El primero... Probad este. Porque no os vais a arrepentir. En serio. Hola. Sígueme. Muy bien. Aquí tenemos un montón de trabajadores. Antes de subir por aquel... ¡Ah! Vamos. Vamos aquí poquito a poquito. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Poquito más para atrás. Todos fuera. Y nos vamos. Bueno. Como ya os dije. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Y... Que paséis un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!